El síndrome de alienación parental es una estrategia misógina y patriarcal que busca degradar y descalificar la palabra de niñas, niños, niñes y evidencia la violencia institucional contra mujeres. Su uso colisiona con las buenas prácticas psicológicas y el ejercicio ético de la profesión. El 3 de junio presentamos un proyecto de declaración para que no se utilice en el ámbito judicial ni en los ámbitos privados ni públicos y ya aprendí que se llama ISAP, que es Inexistente Síndrome de Alienación Parental. Lo que sucedió es que ese proyecto surge de la necesidad de los feminismos, de las diversidades, pero fundamentalmente el trabajo en conjunto con las mujeres madres protectoras, que así se identifican quienes tienen su niño o su niña que han sido víctimas de abuso por un progenitor, que puede ser el padre, un hermano, un tío, un abuelo, un vecino, un amigo y que las mujeres madres protectoras descubren el abuso y denuncian en la justicia y acá empieza este mecanismo del ISAP que es que pasa a ser el abusador, el denunciado pasa a ser la víctima y la denunciante, la mujer pasa a ser la victimaria. ¿Con qué argumento? Diciendo que alienan a su hijo y su hija, metiéndoles en la cabeza, manipulando y llenándoles de relato de un supuesto abuso, de que es un invento ese abuso. ¿Qué hace la justicia con los argumentos, como te decía, del ISAP? Culpabilizan a las mujeres y no juzgan ni condenan a los abusadores. Pero no solamente eso, sino que las tratan de locas, que las tratan de manipuladoras, de despechadas y hasta muchas veces la justicia le da la custodia de ese niño o esa niña al abusador o lo que nosotros llamamos el torturador. Pensemos que el ISAP es un invento de un pedófilo declarado, Richard Garner, de Estados Unidos, que se suicidó en 2003 con un montón de cargos penales por abuso sexual a menores de edad y que él hizo una gran militancia y una gran lucha para que haya una ley de pedofilia. Estos argumentos, que no se nombran como SAAP porque no está avalado por la Organización Mundial de la Salud ni por la comunidad de psicología ni de psiquiatría, está prohibido que se utilicen en cualquier ámbito. Sin embargo, utilizan todos sus argumentos para hacer daño a las mujeres y violar los derechos de niños y de niñas. Para nosotras fue fundamental este pedido de declaración. Tuvo muchos obstáculos desde el oficialismo. Pasaron 77 días, lo mandaron a comisión, después lo quisieron trabar a través de moción de que se tratara la semana posterior. Bueno, hasta que llegamos el día de hoy, que tampoco fue fácil, pero logramos la unanimidad del voto a favor, digamos, de la no utilización del ISAP y sus argumentos en el ámbito de la justicia. Y para nosotras es un pequeño acto de justicia haber logrado principalmente junto con el gran poder feminista y de las diversidades y especialmente con las mujeres madres protectoras. Gracias. 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 Gracias.